¿Qué tal viajeros? El día de hoy nos encontramos en la feria de la Atlayuda en San Antonio de la Cala, así que vamos a ver un poquito del proceso de elaboración de la Atlayuda, además de disfrutar de ese platillo oaxaqueño muy típico, así que acompáñame. En un pueblo de Oaxaca llamado San Antonio de la Cal, podemos encontrar un lugar en donde los sabores y olores de uno de los platillos más típicos de Oaxaca salen a flote. Una tortilla de maíz, la cual encima lleva ingredientes que se complementan y hacen una explosión de sabores en el paladar, hacen que sientas los sabores de Oaxaca. Esta es la Atlayuda, un poema gastronómico de México. Estos momentos nos encontramos en San Antonio de la Cala, un pueblo que por excelencia es muy conocido por las tlayudas, por esas tlayudas que son muy típicas en todo Oaxaca. Y hay que decir que la Atlayuda es un platillo que mundialmente es conocido y que lo asocian con la gastronomía de Oaxaca. La tlayuda, que es una palabra que proviene del náhuatl, que significa tlaoli, que es maíz desgranado y le agregan el UDA, que es en abundancia. Entonces tlayuda quiere decir maíz desgranado en abundancia. Es muy interesante el proceso, desde cuando el maíz se lleva al molino, después este maíz se vuelve tortilla como tal. Y todos los ingredientes extras que le ponen, que son aparte de ser muy ricos, son muy nutritivos. El maíz, que prácticamente es la dieta del mexicano, aquí la vas a poder encontrar muy presente. Y con los métodos de preparación, una maravilla, una delicia de platillo. Para este video igual me viene acompañado de mi hermano, que ya tal vez lo vieron en el canal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy emocionado y ansioso de probar esta rica comida típica de Oaxaca. La tlayuda, muy, muy rica, ¿no? Aunque lo que sí me dijeron es que, oye, vas a ir a la fría de la tlayuda, pero te vas a asombrar por el tamaño de las tlayudas ahí, ¿no? Sí, claro, por ejemplo, estábamos viendo y es un tamaño muy grande que, pues, la neta, sí se antoja, ¿eh? Sí, pues vamos a probarlas, así que ya estamos aquí sentados y vamos a esperar a disfrutar de la ayuda. La tortilla se pone primero a cocer el maíz, es maíz criollo. Se pone a cocer, se le pone agua y se le pone el maíz y ya después va a ir la cala para que se cuece. Y de ahí ya lo escurrimos ahora sí y lo sacamos del agua de cal, lo llevamos al molino y así es que ya se hace la masa. Y de ahí ya lo traemos para que ya se empiece a hacer las mimelas, las tortillas, para que ya se empiece a hacer la tlayuda también. Lleva al asiento, la pasta de frijol, la romonita, el aguacate, el tomate, la salsa, el guacamole, si quieren otra vez el guacamole. Y de ahí ya se adora el carbón. ¿Por qué en el carbón? Porque ahí ya sale más, el quesillo se revite, pues se hace ahora sí más pendiente para que ya se come más rico. Y así es donde se hace la tortilla. Y aquí hacemos de diferentes tamaños. Hay de la mediana, luego de la jumbo. Y son estas que están aquí ya preparadas. Pues bueno viajeros, aquí estoy con mi amigo Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy, muy, muy bien, muy bien, muy bien. Gustavo fue la persona que me invitó a la feria y me dijo, Edwin, tienes que venir a disfrutar de la feria de la tlayuda. ¿Y qué vamos a poder encontrar aquí, amigo? Pues vamos a poder encontrar la famosísima tlayuda de San Antonio de la Cal, que se ha distinguido una tlayuda de 40 centímetros. Ya se ha preparada acompañada, más bien de tazajo, cecina, chorizo, costilla, en un horario de 8 de la mañana, hasta que el último cliente se vaya. Con diferentes actividades todos estos días que va a estar a partir, que empezó la feria el día lunes 25, hasta el primero de agosto. Y con bailes a partir de las 8 de la noche, todos los días, presentando agrupaciones acá del estado de Oaxaca. Ahora sí que haciendo también, pues, la participación de los mismos, levantando la economía y apoyándonos aquí los paisanos. Y pues les invitamos a que vengan a conocer la feria de la tlayuda, aquí en San Antonio de la Cal. Son 15 puestecitos, son las productoras, pues, ahora sí que son directamente las manos mágicas de San Antonio de la Cal, quienes realizan la tortilla aquí, a vista de todos, se prepara como tal. Pues esta feria se puede disfrutar todos los años, en épocas de Yelaguetza, aproximadamente dura dos semanas, y durante dos semanas vas a poder disfrutar de la rica gastronomía, del sazón, y de las cocineras tradicionales de aquí, de que preparan con sus manos muy talentosas, estas ricas tlayudas. Así que, pues vamos a esperar a que lleguen y a disfrutarlas, ¿no, Gus? Claro, claro. Bienvenidos. Aquí podemos ver ya nuestra rica tlayuda que nos las están preparando. Es todo, es muy bonito ver lo que nos vamos a comer en unos momentos, ya que algo, algo que podemos ver aquí muy interesante es que aquí mismo te hacen la tortilla, esta tlayuda. Aquí podemos ver la masa, la masa ya que pasó por el molino y que ya tenemos aquí para después llevarla aquí a este comal y hacer la tortilla. Después de que ya está la tortilla, podemos ver los ingredientes que se le agregan, como es el asiento, que es la grasita del puerco. Podemos ver también el frijol, frijol molido, además de quesillo o también conocido como queso Oaxaca, la col y la carne de tu preferencia. Así que, uff, los olores que podemos detectar aquí son increíbles. Algo muy interesante también es que de las 64 variedades de maíz que existen en México, en Oaxaca hay 35 estos maíces que se asocian desde la época prehispánica. De hecho, en la población de Mitla podemos encontrar unas cuevas prehistóricas donde hay pinturas rupestres que podemos encontrar los grabados, en donde se ven las primeras partes de la domesticación, también de la siembra del maíz. Los invitamos ahora sí a todos, los turistas, todos los que vienen ahora sí de diferentes lugares. Los esperamos aquí en la Feria de las Tlayudas. Tlayudas, ya me ha llegado mi rica tlayuda. Vean nada más el tamaño, 40 centímetros y se presume como una tlayuda enorme de las más grandes. Y sí, de las que yo he probado, es de las más grandes y que podemos encontrar aquí en San Antonio de la Cal. Así que vamos a esperar a que le llegue su tlayuda a mi hermano y a disfrutarla, ¿no? No, yo me pedí una tlayuda de maíz negrito, uno de los muchos maíces que podemos disfrutar en Oaxaca y con un pedazo de cecina que es de mis favoritas. Estamos disfrutando de nuestra rica tlayuda, una tlayuda muy rica, muy crujiente. La elaboración de la tortilla es increíble. El maíz, este maíz, creo yo, está riquísimo, se siente mucho el sabor y aparte la carne. Y pues bueno, puedes disfrutar de esta tlayuda por 110 pesos, aproximadamente 5 dólares y unos cuantos centavos. Así que, pues bueno, está muy rico. Se lo recomiendo venir a esta feria de la tlayuda que va a estar, bueno, que está desde el 25 de julio hasta el 1 de agosto. Muy recomendado, amigos. Y pues bueno, vamos a seguir disfrutando de este rico platillo. Podemos ver los tipos de maíz, en ese caso, el maíz, creo yo, pero en amarillo, el negrito y aquí el blanco con el que se hacen las ricas tlayudas. Aquí en esta feria vas a poder disfrutar de las bebidas típicas, agua de chilacayota, el rico tejate con una buena tlayuda, pues es una combinación perfecta. Aquí podemos ver ya los puestos, los puestos donde vas a poder disfrutar de una rica tlayuda, unas memelitas, una rica carne, asada y pues además el ambiente estaba muy bueno y muy recomendable. Sigo encontrando unos visitantes de esta feria de la tlayuda. ¿Qué tal? Muy buen provecho. ¿Qué están comiendo? Cuéntanos. De una tlayuda con costillas. ¡Uf! ¡Qué rico! ¿De dónde nos visitan? De la Ciudad de México y de Los Ángeles. De Los Ángeles. ¿Y qué tal? ¿Qué le ha parecido la tlayuda? Deliciosa. Deliciosa. Las tlayudas y también las memelas. Las memelas. Y usted, caballero, ¿qué tal las tlayudas? ¿Ya las había probado? Ya, ya, pero estas están aún más ricas. Sobre todo muy grandes, ¿no? Sí, sí, están muy... ¿Recomendaría venir a visitar a la gente de esta bonita feria de la tlayuda? Sí, sí, 100%. Definitivamente. Recomendable. Y también a Los Ángeles. Vengan aquí porque de verdad van a disfrutar y van a encontrar la comida más deliciosa. Pues muchas gracias y provecho. Gracias. Estamos aquí en esta feria de la tlayuda igual. Algo que es bonito es ir a visitar las iglesias independientemente si practicas la religión católica es bonito conocer sus tradiciones, su fe religiosa. En este caso estamos en la iglesia de San Antonio Abad. Su fiesta patronal es en enero, el 17 de enero. Y pues bueno, es bonito también ver este bonito pueblo, San Antonio de la Cal, que tiene este nombre por San Antonio. Y de la Cal es porque aquí es donde se realiza la Cal para el proceso de las ayudas, así que podemos ver una bonita iglesia que festeja San Antonio Abad. Aquí también podemos ver algo interesante que son unos muñecos de convite que son unas figuras que usan o que pueden cargar los mayordomos durante las siestas patronales, durante las festividades. Podemos ver aquí estos bonitos muñecos de convite que son para los mayordomos que están durante este año. San Antonio de la Cal sigue siendo un pueblo de usos y costumbres y tradiciones. Aquí quien adquiere un compromiso de ser mayordomo de las imágenes que se encuentran en la iglesia tiene por obligación cumplir durante un año que va a estar sirviendo traerle flores a su imagen. Aquí es muy importante ese servicio que siguen dando puesto que ahora sí que aquí se sigue manejando también lo que es el fiscal que en muchos lugares se maneja. El fiscal es el encargado de la iglesia de tenerla limpia, de cumplir con todas las obligaciones que conlleva una misa, de ir a tener un difunto en caso de un fallecimiento lo va a traer, lo trae a iglesia y lo lleva a panteón. Igualmente pues es el encargado también de todo lo que se organiza aquí con respecto a la iglesia hay que pedirle permiso y autorización. Aquí cualquier evento que se hace los muñequitos que les mostramos que son los muñecos de convite son únicamente y exclusivamente de los mayordomos del año vigente. Aquí se sigue manejando San Antonio de la Cal sigue siendo San Antonio por su santo patrón San Antonio Abad que se celebra el 17 de enero y de la Cal porque aquí se produce la Cal que es lo que enixtamaliza el maíz y que se vuelve la masa para realizar las tortillas. San Antonio de la Cal sigue siendo pues un pueblo muy arraigado de usos y costumbres y que celosamente pues guarda todo lo que conlleva un pueblo. Seguimos siendo un lugar bastante arraigado y que pues ahora sí que por eso pues seguimos ahora sí que subsistiendo en ese sentido y es como se organizan las ferias los bailes las elecciones y todo porque seguimos respetando un lugar de usos y costumbres. Aquí podemos ver que están los puestos que van a estar hasta el primero de agosto de este lado podemos ver en donde está la explanada municipal en donde se realizan los bailes. Aquí podemos ver que en las noches la gente pues viene a bailar a sacar los pasos prohibidos con los grupos invitados en este caso me estaban diciendo que el primero de agosto que es el cierre va a venir un grupo que a muchas personas les gusta que se llama Veloz de la Sierra así que pues está muy bueno. Así que están a tiempo de venir ya que los sabores de Oaxaca la gastronomía uff es de lo mejor en este caso la tlayuda un emblema y qué mejor que venir a probarlas en donde está la mayoría de productoras de tlayuda se los recomiendo demasiado venir están a tiempo hasta el primero de agosto que estará esta feria así que amigos está increíble. Bueno amigos hasta aquí el video del día de hoy ya vimos una opción para venir a disfrutar de la rica gastronomía en Oaxaca la feria de la tlayuda en San Antonio de la Cal que está a 20 minutos de la capital de Oaxaca como puedes llegar aquí en un taxi directo a San Antonio de la Cal o puedes tomar cualquier taxi que pase por el crucero de la experimental bajarte ahí tomar un mototaxi y decirle que te lleva a la feria de la tlayuda y la verdad es que se la recomiendo va a estar muy bueno va a ser una experiencia gastronómica muy buena y con lo auténtico con lo local y lo original así que nos vemos en un próximo video no olvides suscribirte activar la campanita y darle like a este video nos vemos en la próxima adiós ¡Gracias!